Hola, ¿eres de aquellas que le gusta textear en el móvil y andar siempre en el móvil? Pues este producto de Bijoux te va a encantar porque es un bálsamo para estimular el orgasmo directamente en el clítoris. ¿A qué me refiero? Bueno, colocas este bálsamo directamente sobre el clítoris como he mencionado, vas a aplicar una pequeña cantidad del bálsamo directamente sobre el clítoris y dentro de poco vas a empezar a sentir una sensación, más estimulación sobre todo. Puede que llegues a sentir como un caliente y claro, esto es porque el clítoris está más sensible. Y lo gracioso que tiene este bálsamo es que detrás tiene el eslogan, lo que nos dice la marca es, lee rápido, escribe rápido, córrete rápido. Cuando sujetas el móvil con una mano no viene mal un poco de ayuda en la otra. Y por eso es que se llama sexting balm porque puedes, mientras utilizas el móvil o el teléfono, puedes tocarte y estimularte con este bálsamo. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver reviews de este producto y muchos más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!